Al menos mantuvieron lo de los movimientos, porque si bien es verdad que ya no hay movimientos... Ah, si es un video... Al menos, como digo, mantuvieron lo de los objetos, lo de los movimientos, perdón... Porque aún los movimientos tienen diferentes ataques, o diferentes efectos... Ataque rápido, el Pokémon, tus asmados, añade 3 puntos adicionales a los puntos de gara que obtengas... Donde en 10 segundos es un poco más fácil rellenar el video de corazones... Donde en 10 segundos no se cuentan las notas que falles... Entonces a veces debí leerlo primero para darme cuenta que echaron a perder por los concursos... Pero vaya... Ahí todavía tienen un poquito de estrategia, pero ya la estrategia está muy diluida... Demasiado diluida como para que sinceramente me la tome en serio... Y es algo que a mí no me gusta... O sea, el concurso... A mí me gusta el hecho de que sea... De que sea así... De que sea... ¿Qué me dio? Ok... Esos van hacia los lados supongo, ¿no? ¿Con qué botón era? Con X... Hacia arriba... Ah, ok... Espera que... En mi... Ahí está... Que no supe qué pasó... Ahí está... ¿Qué más tenemos así rápidamente? Sello bonito... Entonces para el oponio iba a venir bien... Veneno... De viento... De roquitas... Florales, pero ninguno es verde para Turtwig... Así que... Pa' nada... Estas cosas más feas... Estas cosas más feas... Vale... Pues ya está... Eh... Atrás... Colocar sellos... Espirales rosas... Uno aquí... Array... Se mueve esta cosa y no me hago... ¡Quítate! No, no... ¿Cómo se mueve esto? Me muestra lo de la rotación, eh... Que gira en el entorno... A ver cómo se ve... Eh... No me gustó... El otro camión en el red... Se podía girar... Y todo... Aquí solo con casillos encuadrados... ¿También se puede girar aquí? Es lo que... Es lo que me estaba diciendo ahorita... Que si yo quiero girar... Y yo decía... No, no, no gires... Aquí está, por ejemplo... Ahí se puede girar... Pero vaya... No vale la pena, sinceramente... Qué flojera... Los otros no tengo... Bueno... Sí voy a hacer algo... Voy a asignarle esta... A... Aquí hay una cosita... No tengo nada, pero mira... Te voy a dejar esta cosa amarilla... No veo el giro... Bueno, el giro de la pokebola... Que te refieres con girar... Ay... No me gusta nada... Pero bueno... Es amarillo... Supongo que menos de una piedra... Lo superpone, ¿no? El giro en vivo de la cápsula... Bueno... Ahí si no... Me pierdes, eh... La verdad es que no... No sé exactamente a qué te refieres... Supongo que el trailer lo vi... Pero lo ignoré por completo... Bueno... Que la muevas... Esto no es moverlo... Esto... Ah... Ok... Eso... Ah... Pues ahí está... Esto... Se puede... Pero es horrible... O sea... Es que no... Aquí no me ubico ya... No sé dónde estoy colocando las cosas... Esto es fuego... Parecía como chapupote... Bueno... Está bien... Por ejemplo, es más complicado... A mí no me gusta ese sistema... Se puede... Por supuesto, ¿no? Pero no me gusta... Y eso te los quita... O sea... Si quieres cambiar de vista... Te dice que te va a borrar lo que hayas puesto... Porque entiendo que el funcionamiento es diferente... Entonces, bueno... Nada más para resumir... El super concurso... A mí no me gustó... Me... Me llama la atención que sea... Un juego de ritmo ahora... Me parece la evolución correcta... Del baile... Pero no me gusta que hayan quitado la... La... Ah... Me gusta que no salga de la pobla... No me gusta que hayan quitado la fase de extinción... Porque me parece que era la parte más... Estratégica del juego... Y quitarlo es... Quitarle... Importancia... Al... Al concurso... Y digo... Que a mí no me importa sinceramente el concurso... O sea... A mí... Me la... Me importa... O sea... Pero... Negativo... Me importa... Los concursos... Porque no los voy a jugar... Pero el hecho de... De hacerle esto... De romperlo de esa manera... Implica el hecho de que... Quien desarrolló el juego... No le importa... Tampoco... El... El super concurso de Pokémon... Y digo que es algo que no debería ocurrir... Porque es algo que... Bueno... Está en el juego... No te importa... Quítalo... Ah no... Porque está en el original... Si lo vas a romper... Mejor ni lo pongas... Para esto no lo pongas... Qué más da... Si la gente no le va a importar... Bueno... También se van a quejar... Porque no lo pongas... Pero bueno... De echarlo a perder... A no ponerlo... Pues no mea... Cámara el nombre por lo menos... Aunque bueno... También vea que decía Galas de concurso... Decía Galas... No decía super concurso... Quizá por eso le cambiaron el nombre... Pero ahí... No sé porque no... Como no leí nada... Pues bueno... Así va en la vida... Pero bueno... En fin... Ahí... Mi conclusión es... No me gustó... No me gustaban los concursos nuevos... Para mí lo que es el facilitar las cosas... Siempre me parece... Una cosa... Una cosa mal... Me pasa con Yu-Gi-Oh! Duel Links... Me pasa con el concurso... Y todo eso... Yo entiendo que es un juego para niños... Pero venga... Tampoco hace falta insultarlos tanto... No... No van a... Pensar... No, no... ¿Cómo crees que van a pensar? Pues vamos como estamos... Y bueno... Por cierto... No ignoré el mensaje... Pero vayas... Como estaba diciendo otra cosa... Al final se me terminó... ¿Es tipo veneno ya? Al final se me terminó yendo... Ataque rápido... Es un ataque que... Como dice su nombre... Golpeas... Borrachos... Golpeas primero... Que el rival... Así dice el texto... Pero lo que pasa... Es que... Ataca rápido... Atacas primero al rival... Porque tienes... Lo que llamamos... Prioridad alta... En un juego de velocidad... Como ya todos saben... Los ocupantes de Pokémon... Se rigen en la velocidad... El Pokémon que sea más rápido... No... El Pokémon que sea más rápido... Ya... Que te dije que no... ¿Por qué me estás explicando las cosas? ¿Tú no vas a agarrarme a golpes? No... Bueno... Pues está bien... Pues... Bueno... La gente de repente... Ya no te quiere agarrar a golpes... ¿Tú para qué está ahí? Entonces... En un combate Pokémon... El Pokémon que sea más veloz... Se mueve primero... Esto afecta siempre... ¿Tú por qué no quieres agarrarme a golpes? Aparentemente la gente que no te quiere agarrar a golpes... Es porque es gente que te quiere regalar cosas... Y yo feliz en la vida... O sea que ya tengo... Sellos verdes... No... ¿Qué me dio entonces? Ah... Me dio más de lo mismo... Bueno... Ok... Gracias... Por nada... ¿Dónde puse la moneda de amuleto a... Se me olvidó que se le iba a poner? Se me olvidó que se le iba a poner... Entonces... Esto ocurre siempre y cuando... Eh... La velocidad sea mayor que la tuya... Y bla 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 bla... Hay movimientos que... Ignoran la velocidad del usuario... Y también del rival... Y atacan primero... Uno de esos... De esos movimientos... Es justamente... Eh... Es justamente... La velocidad de ambos Pokémon... Ya atacan primero... Entre ellos está por ejemplo... Ataque rápido... Esto ocurre... No porque te lo diga el texto... Que sí... Sino... Ocurre porque... El funcionamiento del movimiento... Es que tienen prioridad más uno... ¿Qué significa que tienen prioridad más uno? Que sin importar... El movimiento... La velocidad de los Pokémon... Los movimientos que tengan prioridad más uno... Van a ser más veloces siempre... Que... Prioridad más cero... Puedo llamar prioridad... Hostia, tomé un golpe... En realidad... Todas las acciones... En un juego... En el juego de Pokémon... Tienen prioridad... No solamente los movimientos... Por ejemplo... Cambiar Pokémon... También tiene prioridad... Tiene prioridad más ocho... Sin importar... Ah... Perdón... Sin importar... ¿Qué tan veloz sea el Pokémon rival? Creo que... Creo que es velocidad más siete... En realidad... Perdón... Siempre cambiar Pokémon... Va a ser primero... Por ejemplo... Por eso ahora... Puedo cambiar a Seritox... Sin importar que mis rivales sean más veloces... Que no es el caso... Pero bueno... Si lo fuesen... No afectaría... Entonces... ¿Qué pasó con... El Monferno... Que usó Ultra Puño? Aquí... Me voy por lo sencillo... Ultra Puño es un movimiento... Que también tiene prioridad más uno... Ambos... Tanto ataque rápido como... Ultra Puño... Tienen prioridad más uno... Entonces... Al momento de que ambos Pokémon... Usaron un movimiento... De prioridad alta... Que es prioridad más uno... Las prioridades empataron... Por lo tanto... El siguiente desempate... Se rige por la velocidad... Y Monferno era más rápido... Por eso Monferno atacó primero... Si ambos hubiéramos usado prioridad... Pero... Mi Pokémon era más rápido... Mi prioridad más uno... Hubiera ganado la superioridad más uno... Porque al final... Yo ganaba... Yo ganaba... El drogo de velocidad... Obviamente... Como estaba yo diciendo antes... Así como hay prioridad más uno... Hay movimientos de prioridad más dos... De prioridad más tres... De prioridad más cuatro... De prioridad más cinco... Y bla 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 bla... Por ejemplo... Velocidad extrema... Que es un movimiento... Que también tiene... Alta prioridad... Tiene prioridad más dos... O sea que... Un Pokémon que use... Que use... Velocidad extrema... Va a ser más veloz siempre... Aunque el rival use... Ataque rápido... Porque ataque rápido es... Velocidad más uno... En cambio... Velocidad extrema es... Perdón... Es prioridad más dos... Que aromaterapia... Quien... Quiero aprender... Ah si... Quiero aprender... Está bien... Y bueno... Así como hay movimientos... Que tienen prioridad positiva... También hay movimientos... Que tienen prioridad negativa... Por ejemplo... Cola dragón... Es un movimiento que... Aparte que es tipo dragón... Y ser físico... Golpea... Y hace que el Pokémon... Cambie... De... O sea que el rival... Cambie de Pokémon al azar... No puede elegirlo... Si es un... Si es un combate salvaje... El combate termina... Eso es un movimiento... Que tiene prioridad negativa... O sea... Tiene prioridad negativa... Menos siete o menos seis... O algo así... Entonces... Siempre va a ser después... Del rival... Más rápido sea... Siempre lo vas a usar... Ejecutar después... Otro ataque que también... Tiene prioridad negativa... Es remolino... Es... Este... De... Rugido también... Hay un ataque de tipo lucha... Creo que... No... De tipo hielo... Creo... Que golpea siempre después... También porque... Es prioridad negativa... Y también como estaba diciendo antes... No solamente... No solamente los movimientos... Tienen prioridad... Sino que también... La del... Es la misma... Es tal cual... La misma... Bien hecho ahí... En juego... No solamente los... Los movimientos... O los ataques... Tienen prioridad... Sino que también... Todas las acciones en un combate... Usar un objeto... Tiene prioridad... Usar un movimiento... Usar uno... Cambiar de Pokémon... Tiene prioridad... Por ejemplo... Usar un objeto... Tiene prioridad... Más... Más nueve... Creo... Recordar o algo así... Más ocho... No sé... Es una cosa súper exagerada... Porque tiene que hacerlo antes... Creo que es más seis... O más siete... Es que no sé... Es un rollo ahí... Porque... Ya... Lo de las prioridades... Es una cosa súper complicada... Que sinceramente... No vale la pena aprender... Porque no sirve para nada... Porque uno... En... En combate competitivo... No se usan objetos... Entonces da igual... Que verdad tiene... Pero bueno... Tiene una prioridad también... Por eso siempre... Por eso siempre... Cuando un rival usa un objeto... Aunque tú seas más rápido... El objeto se va a ejecutar primero... Porque tiene alta prioridad... Es como diferente... Es su traje... ¿No? De Pikachu... No sé... Lo siento que... Lo siento diferente... Como que tiene algo... Algo... Que no tenía... En el original... Pero bueno... Quizás porque es... En 3D ahora... Y no lo tengo tan... Tan reciente... La Mega Evolución... Por ejemplo... El Gigamax... También son... Son... Acciones que tienen... Prioridad... Y bueno... Me podría expandir más... Pero... Yo creo que con eso... Ya se entendió el punto... De cómo funciona... A grandes rasgos... La velocidad... En un combate Pokémon... Ojo aquí... Porque cositas... Están bien de nada... Pero... Por supuesto... Lo hace... Pero... Lo va a curar... Es... Y... Esto me parece... Que road... Que地方 es el... Lo siento... No hay... Lo siento... No hay... Eh... No hay... Las cosas... Uy, espero que no tenga seis Pokémon, ¿no? Ok, no. Solo sea un Pokémon... ...bebes, ¿no? Tiene el Budio, que es la preposición de Roselia, el Clef... ...de Clefairy y el otro bicho del otro bicho. Y el One Sling. Vale, una pregunta importante se viene ahora. ¿Se puso la Amatrapia fuera de combate? No. Bueno, pues gracias. Uy, un Ghastly. Me gusta cómo se ve Ghastly. Te dan sellos por lo que sea, ¿eh? Me gusta, me gusta que te den sellos. ¿Tú qué vas a dar? Nada, ok. Creo que era más difícil hacer este cambio de... ...de dirección en el original. venability en el reality... ¿Por qué? ... mayorraelita arises... ...no se despegue del poder. Fíjate un gran nombre externo... ... en laنا, no fueron las monedas. No, no, no. Si, por la NASA es un gran nivel de�� emanator... ...y cuarti. ... ... Venлушia y números bueno 250... En la torre dedicatedonde se conseguía la Fuerza. verdad hay que subir yo creo que voy a ir a curarme primero ojo debo decir que hay un trabajo relativamente importante en el tema de los de los modelos en 3d hay un reglado hay hay un relavado de cara bastante cuidado digámoslo de esa manera ahí sí se esmeraron un poco qué pereza en serio porque tienen tres vídeos no espero que no tenga cinco algo es que va a tener cinco sí supongo que está aumentando un montón la amistad de de lo puni no hay que cambiar el ucario me gusta mucho el ucario pero es un rollo con se va a ser un rollo conseguirlo no creen por el tema de que hay que de que hay que hacer que suba por amistad en el día además está en el día bueno en el día en el día no va a evolucionar jamás ese pokemon bueno bueno está bien vamos a intentarlo esto es con patea doble o sí ducado tamaño real Está muy grande, ¿no? No podemos dejar, obviamente, más seguidos con cada un matchup. Bueno, vamos a dejar a Riolu, pero esperemos que en algún momento se convirtan en un Eucario, yo, la verdad, no lo veo, pero bueno, está bien. Aquí vamos a poner, no, no tenía pensado a nadie, sinceramente, mi única idea era quitar al Eucario porque no iba a volucionar. Es imposible, prácticamente, que dé tiempo de evolucionar al Eucario. Me sorprende que Vespi quieran ser el más veloz de todos que están aquí, que Randy lo entiendo. Pero que, macho, me made it. Ahí sí me sorprende un poco más. Las revanchas. En cuanto a lo que respecta al stream, no. O sea, yo voy a llegar aquí hasta llegar a los créditos finales. Llegamos a los créditos, voy a ver un momentín que hay después de los créditos. ¿Cómo es el, 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 cómo se llama esa basura? El postgame. Para medio mencionarlo rápidamente. Pero hasta ahí voy a llegar. ¿Por qué no agarré esos, esos, esos vayas? Si eso, intentamos las revanchas cuando tengamos ya nuestro equipo competitivo. Si, 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 si se, si se permite. Ya cuando el home esté activo y podamos pasarnos, no necesariamente, a nuestros litos perfectos. Porque ya no tengo muchos, pero bueno, a un tito semi perfecto y de ahí, y tirado pa'lante. Yo, ahí sí estoy dispuesto a hacerlo. Pero si van a ser competitivos y tú vas ahí con la desventaja de que tus Pokémon son basura, pues ya me parece menos, menos justo, sinceramente. Se supone que eran, eran Aromaflor, ¿no? Donde te iban a dar los Pokémon legendarios, por jugar Espada y Escudo. Shime y todos esos. La verdad es que no hablé con nadie, pero entiendo que no me los, no me los, no me los darían, ¿no? O quién sabe yo, la verdad es que no, 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 no terminé de entender muy bien cómo funciona. Quizá acabando el juego, o quizá no se puede conseguir hasta acá que ese juego. La verdad es que no, no lo, no lo vi mucho. Yo por lo menos esperaría que no te digas en los legendarios hasta que acabes el juego. O sea, como que ya terminaste el juego, puedes volver a Aromaflor. Y entonces te van a dar a Shime, a Celebi, a Manafin, a Arceus, el que quieras. Pero hasta acá es el juego. Porque si los dan antes, siento yo que estaría muy roto. La verdad es que tampoco son Pokémon muy fuertes, ¿no? Pero eso no quita el hecho de que siguen siendo legendarios. Así que por tanto, yo creo que merecerían un cierto nivel de respeto. Pero bueno, eso dice a quien le echó a perder los superconcursos Pokémon. Que no les importó. Y si no, tampoco me sorprendería. Bueno, esto es lo que estaba esperando. Tenemos turno gracias para usar Aromatrapia y curar el veneno de... ¿De cómo se me hace bicho? De Sintra. Y bueno, click a turno. No puede tocar a... A ver, click en propanada. No hay nada que pueda hacer. Me siento lento, ¿eh? O sea... ¿Cuánto nos tomó de acabar Perla? Fueron como 20 horas, ¿no? En su momento. Igual nos acaba... Igual nos acaba... Nos acaba este juego. Así en general. No se acaba jamás. Pero bueno, no nos vengamos abajo. No nos vengamos abajo. Apenas vamos empezando. Al principio siempre... Los primeros pasos siempre son los más difíciles. Ya cuando agarremos un poco de velocidad... El cielo va a ser el límite. Me cuesta moverme. Con el joystick. No está tan mal diseñado este juego. De hecho saben que no estoy haciendo. Entrando a mis Pokémon de manera correcta. Pero bueno, da igual. Todos ganan la experiencia. Este ya es tipo Ada, ¿verdad? Tengo como que muy puesto el chip del que estoy en cuarta generación. ¿Eso me confunde o me duerme? Me confunde. Tengo como muy... Muy paciente el chip del que estoy en cuarta generación. Y pienso que es tipo normal este Clefant. Como es tipo Ada. No te pegues, por favor. No, da igual. ¿Eso ataque rápido? La amistad no se reparte el equipo. Lo que se reparte son la experiencia y los EPS. Hasta donde tengo entendido. La amistad no. Todo el tiempo estuve pegando con ataque rápido. Con Ziritox. ¿No estaba usando, no sé, otra cosa? Siempre fue ataque rápido. Nunca me había fijado, sinceramente. O sea, sé que es la primera vez que lo hago. Segunda vez. Pero vaya, yo creí que estaba usando otra cosa. Cuando dijo Pichu, pensé que iba a lanzar el que estaba a su lado. Hasta que vi que era un niño en Rian Rian. No sé que pasa siempre. No sé que pasa siempre. No sé que pasa nunca. Aparte me quedo para ir solo. Claro que sí. Claro que sí. Crítico, ya decía yo. No voy a hacer nada, pero me bajó de ataque en un nivel, entonces tampoco le voy a hacer mucho daño yo. Bueno, no está de todo mal. Más o menos para cuándo será que actualicen el Pokémon Home para ser compatible con este juego. Normalmente tardan unos meses, dos, tres meses. Supongo que para enero o febrero ya puedes conectar el Home. Pero en ese momento ya será muy tarde, ¿no? Ya para qué jugamos el competitivo de las revanchas, ya a nadie le va a importar este juego. Bueno, tremenda humillación. Pobre señor, quedan ridículos frente a su hijo. ¡Gracias! 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 ¡Hasta enero! ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh! ¡Selitox, no! Nos copió a doble patada. Y a nosotros sí nos mata de dos. Bien hecho, Selitox. Hiciste lo que pudiste. Lo hiciste muy bien. Estuve a punto de meter a... A Vespiken. Qué bueno que no lo hice. El hurto. Se me está olvidando. ¿A mí es amistad? Hostia. ¿Dónde estás leyendo eso? Para saber exactamente a qué se refiere. ¿Qué roba es la que... Ayuda a Borussia? O sea... No sé. O sea, a mi amistad... No sé si... No sé si en algún lugar así se refieren a la amistad. Para acortar. Yo por lo menos no lo he escuchado. Rays. Forza dice que Expense Char y Ami se reparten al equipo No me suena a mi, eh No me suena que en algún momento yo de competitivo alguien ha llamado a la amistad como Ami No tiene mucho sentido de hecho Estoy aquí leñado por sobre encima, nada más para asegurarme Pero como ya lo sabía, como ya lo había dicho antes El repartir experiencia reparte la experiencia a partes iguales La divide y la reparte entre todos los participantes Bueno, en este caso ya entre todos los Pokémon Y también reparte los Eps, pero no los divide Esos son completos para todos los Pokémon Hayan participado o no, en este caso no El tema de que ya no Uy, creo que le pegué a Sintro No estoy muy seguro Lo descubrimos ahora Sí, le pegué a Sintro ¿Qué hacía seleccionando a Sintro? ¿Qué hacía seleccionando a Sintro? Pero vaya, no, no dice nada A mi vamos a bullpapé no dice nada de que La, que repartir experiencia también reparta la amistad Yo diría que no la reparte Punta a pie Monito tipo lucha Baja la velocidad del Pokémon a la que lo recibe No está del todo mal Pero bueno, tampoco es la gran cosa Sinceramente Me empiezo a arrepentir De no haber desactivado las animaciones de combate Esto está durando mucho más De lo que me gustaría Uy, tornado Como me lo veo venir Buena Buena Y protección Mega gotar No está mal De hecho está bien porque es atacante especial Mi mano Mi atacante especial regular Porque tiene ataque especial 43 Igual no está en atacante especial como creí Pero bueno, mejor que desarrollo es Desarrollo no es malo pero Yo creo que sirve más maldición Mi agotar tampoco es la mejor opción Para un Terrakion ¿Se llama así Terrakion, no? La última versión No, Terrakion es un legendario ¿Cómo se llama entonces? Turtuit y torterra Turtuit y torterra Se llama torterra Pero vaya, torterra es más atacante físico en todo caso Su ataque especial no es malo Pero es mejor atacar por la parte física Es una lástima que no se haya osado Porque su baja de ataque Ok, encanto, supongo que lo puni, ¿no? Reduce mucho de su ataque Mejor que este Pero ese tiene prioridad Pero bueno Vamos a suponer que Terrakion va a ser veloz Tiene naturaleza que Aumenta la velocidad Y eso que no hemos Y eso que no estamos leyendo Ningún texto Imagínate si nos pusiéramos a leer Lo que nos dice la gente Un amuleto Disnue la Probabilidad de cuidados Con un poco más salvajes Por un momento Creo que no me va a dar nada, ¿eh? Cuando empezó a hablar Sobre la torre Pokémon Me espanté Dije, no me dirías Que hice todo el camino para nada Pero no, si está En Platino, por cierto No se consigue la MO Fuerza En la torre perdida Te la da un Personaje, no me acuerdo quién Creo que te la da el rival O algo así La verdad es que poco se habla De que Platino Metió muchos cambios En la En la stream web Aunque se ve Como se va hasta aquí Llevamos media hora En la torre perdida Y ese es el segundo Encuentro que nos encontramos Pero bueno Como estaba diciendo Platino hace muchos cambios En cuanto al juego De Diamante y Perla No quiero decirlo así Porque no estoy seguro Pero podría ser La tercera edición Que más cambios da No puedes correr Si usas el D-pad Detalle curioso No puedes ver el video No puedes ver el video